Hola, soy Ignacio y les voy a mostrar cómo tocar Smoke on the Water. Bueno, es muy simple, tienen que hacer el acorde de Mi, que es este. Ok, en la sexta y en la quinta de la tercera, del tercer traste. Entonces sería, primero al aire. Ok, primero al aire. Una vez en el tercer traste y una vez en el quinto traste. Y después otra vez en el tercer traste. Ok, sería... Tercer traste, pero no tocamos. Sería aire. Ok, aire. Tercer traste. Y ahora... Sexto traste. Ok. Sería... Sería sexto y quinto. Ok. Y después otra vez. Ok. Lo voy a repasar otra vez. Para que ustedes lo vean mejor. Este es el acompañamiento. Ahora sigue el normal, que es... Muchas gracias. Hasta luego.